El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mi sin cojones lo que diga la ley, se la ficha el tanque el doble seis Nos fuimos al garete, hasta las siete, pero si de las ocho recogen los motetes De acá la veo, tiene la mano en la rodilla, wow, que clase meneo Dignotizado y otro se los corteo, que era un perreo, el dj puso el conteo Uno, dos, tres, cuatro, hoy te voy a hacer Esa mami me gusta como lo hace, cuando ella lo mueve slow Su móvil no hay que dejar de ahí, esa es la gente ya con el cartel Ay, esa mami Que le tomo también, que ella nos anda con 177 El body, un maloso, a mí no me matan, soy el matatán Y tu huacha baja con el cacata, la cacata Y la tengo cuatro como un animal de cacata Con ese culo, picole dos, tra, 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 ese culo Es hora de comenzar el juego, luz verde Jugaremos, muévete luz verde Jugaremos, muévete luz verde Jugaremos, muévete luz verde